No hay transporte, los carros no te pararon, yo no sé por qué Todas esas personas que están aquí, todas esas personas están para entrar Yo tengo una rabia, un día perdido otra vez Aquí se pierde muchísimo el tiempo y eso me molesta y me disgusta Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Gracias por estar aquí conmigo caballero una vez más Gracias por tanto apoyo que estoy recibiendo últimamente Gracias a las personas que han llegado nuevo al canal Gracias a todos los que están desde el principio, los que se unen Los que me ven, los que me comentan, lindo Estoy contenta, estoy tremendo a caer el sueño Literalmente me acabo de levantar, me vestí para llevar a la niña a la escuela Y no tomo ni café, ni café tomado Entonces vamos a empezar el video del día de hoy que yo tengo que hacer una cantidad de cosas Entre una de esas cosas es buscar las cosas del cumpleaños de Valeria Bueno, son muchísimas cosas Las que tengo que hacer, todavía estoy media dormida Pero bueno, primero me tengo que tomar un café para Activarnos Gracias por estar aquí y bienvenidos un día más Vamos a empezar ya Bueno caballero, ahora estoy caminando para ir a arreglarme las uñas Hace meses, bueno desde el año pasado no lo hago Y los pies, pero como escucharon bien estoy caminando Entonces tengo una rabia Porque es que coger un carro aquí Para moverte Diez cuadras supongo tú es una odisea No hay transporte Los carros no te pararon, yo no sé por qué Ya, yo voy al tarde ya el turno de las uñas que es a las 9 y media y son las 9 y cuarto Tengo que caminar hasta el vedado Estoy agitada Tengo que caminar hasta la calle J y 23 Son unas cuantas cuadras, a ver es el solazo que hace, mira eso Porque yo me tengo que llamar al teleport de esa forma Porque no te lo importa aquí, no te lo importa Ya, hay que caminar Hay que hacer ejercicio desde temprano y obligado No es fácil, no puedo resolver nada aquí tú Para resolver todo es un trabajo, para pintarte las uñas un trabajo Para poner un carro a un trabajo, oye que cansas tú y tú Oye de verdad, mira, miren que es esto Voy a llegar a pintarme las uñas y las uñas me va a mirar de su niña Pero donde tú vienes Esa pena No es nada caballero, tengo que ir caminando Porque todas esas cuadras desbaratadas, llenas de sol Llenas de carros pero que no te para ninguno Y este, bueno, me quedo camino rápido Y espero llegar temprano al turno Me da tremenda pena, pero bueno No me queda de otro ¿Qué te quedo? Dije, no, no va a pasar nada niña, vete ya Me estoy caminando, porque si no nos vayamos nunca Me esperan varias caminatas, porque miren Tengo que ir Al papel de uniforme de las niñas del todo Ahora tengo que ir caminando, avistarme las uñas Venga, me van a ser la caminante Niña, como tú caminas Pero bueno, no les voy a enseñar como ando vestido hoy Miren, mucho este body Y pantalón que no me quito Lleando Y el sandalio Y luego me voy a pintar las uñas de los pies Cuando me puse tenis, porque es que exageren Ahorita les voy a enseñar Cuando me pinte las uñas, que fue lo que me hice Miren esos cascos Ahorita van a ver esto, transformado Ahorita les voy a enseñar como me quedaron las uñas y los pies Todavía no hemos llegado Esto es en esta parte de 23 y M Que es como una loma Ay mamá Ay mamá Ay mamá Qué gracia Qué gracia Exacto No Voy a ir acelerando un poquito el paso A ver si no, esa es una chismosa Ay que no importa ese señor que yo estoy grabando Chismosa Ay caballero Esta la mitad está atrevida pero Si Dios quiere lo logra Ay lo lograba Bueno, acabo de salir de las uñas Bueno, acabo de salir de las uñas Ahora les enseño Donde estaba Y las escaleras tan incómodas que tengo que bajar Miren esto que es súper raro Miren este es el hotel nuevo que están construyendo cerca de La Habana Libre Dicen que va a ser más alto aún que La Habana Libre Ustedes saben Hoteles y hoteles Mira, para salir de aquí Qué raro Qué pasaje Son cosas malas Bueno, para salir de aquí Oye Estas escaleras están Que dan miedo Mira esto Ahora que yo me meto No se meten nada Bueno pues nada caballeros, ya salí Ahora les voy a enseñar cómo me quedaron mis uñas Vean Ay, soy una persona decente Miren esto Qué cosa tan linda Me gusta Me encanta Qué cosa tan bonita Una vaquita Y los pies, miren Ay, espérate Tengo que tirar la cámara Esto es muy malo Miren los pies que me quedaron Están bonitos Por cierto Por cierto, los zapatos se me están despegando Tengo que cambiarlo Pero nada caballeros, así quedaron mis pies Mis manitos Díganme si les gustó Qué opinan de este nuevo diseño Ahora como son alrededor de las 12 días Yo quiero ir a comer a algún lugar Yo antes pensaba que aquí Yo estoy cerrado Cerca de aquí había como una cafetería No sé Déjenme averiguar A ver si como algo porque estoy Me vea crucificada Me parece que aquí hay una cafetería Te voy a preguntar bien Si no, bueno A ver si te puedo comer algo porque No puedo con mi vida Vamos a ver Bien Venimos aquí a Morzar ¿Por qué? Porque es económico Es bastante cerca de donde estaba Aunque tuve que hacer una clase de cola Que no se la desea a nadie En un sitio pendiente Pongándose con las personas de la cola Porque tenían todas las libreras de las mesas vacías Que es verdad Y no dejaban pasar a las personas Son cosas heroicas Que solamente se ven aquí Y no hay una atención muy buena Ya Entonces Contamos Esto es mi presupuesto De lo que me sobró de las uñas Mira Tengo 245 pesos Este es mi presupuesto 245 pesos Con eso Creo que no me puedo comprar ningún plato de comida Chico Peche cabrón Con eso no me puedo comprar ningún plato de comida Pero si no pude pedir un sándwich de jacón y queso Que también me doble Y voy a pedir también una copa de helado ¿Por qué iba a pedir café? Pero el café cuesta como 40 pesos El expreso Que es una pregunta así chiquitita Y dije No pasa Me pide un helado Me lo quiero ir desde afuera Y me mandó la atención Nada más Y me mandó la atención 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 Que espera a media hora O una hora Vamos a ver Esto premuso Este es un horario público Que vienen muchísimas personas Todo el mundo viene para acá a comer en todo el mundo, pero miren cuántas mesas vacías, si yo les enseño la cola allá afuera cuando me va se las voy a enseñarles, para que ustedes vean lo que yo les digo esta vez se ha vuelto demasiado popular, porque antes estuvo muy soñando que podías venir aquí a La Habana Libre a comer porque es muy bueno y a los operadores, al bajar los precios y poner la moneda nacional muchas personas pueden permitirse venir a almorzar, a tomarse un café, tomarse un batiolado, un helado, una pizza, bueno lo que sea pero se ha vuelto demasiado popular y entonces las personas, todo el mundo, todas las personas vienen para acá a comer, a almorzar las colas son kilométricas, fíjate que tu ves la cola y te dan ganas de vivir ya porque ya se ha vuelto demasiado, porque yo era que tenía un turno hablando de mi punto de casa en La Habana Libre eso no me gusta mucho la verdad, no me gusta porque entonces tengo que hacer cola, yo las colas me refiero y nada, no me gusta tampoco que el dependiente de aquí se cojara con las camisetas a la cola, lo vi muy mal a ver, digamos, preguntamos que el cliente siempre tiene la razón y no es mentira, también tengo que hacer cola, tiras unas mesas vacías y me despasó a las personas bueno caballero, en realidad pensé que se iba a demorar más pero no, el sándwich llegó a la velocidad de la luz, llegó muy rápido y vean que es este, viene incluida esta guarnición de papas fritas, bueno, pero de frutas que están riquísimas no me han traído un ketchup ni nada para echarle, pero bueno, ni una servidera, ni un tenedor, no me han traído nada no entiendo, no entiendo esto, pero bueno, este es el pan, bueno, traen dos panes, vean por 180 pesos moneda nacional, está muy bien y le dije a la muchacha que me trajera la copa de helado también ahora sí me lo voy a comer, me voy a limpiar las manos con el gel y buen provecho, díganme qué les parece este sándwich esto sí lo veo económico y rico a ver no me engañan, está riquísimo me acaban de traer mi heladita caballero, qué rico, esto era una cereza, lo tenía que haber pedido después porque se me va a derretir pero no sabía que me lo iban a traer tan rápido qué cosa más rica bueno, pues aquí está mi almuerzo, hoy sí voy a almorzar rico, tú ves hoy sí voy a almorzar con ganas bueno, yo todo me lo como con ganas bueno, la jabita está, está en el helado el helado parece que es de fresa, tiene como una cereza encima primero me voy a tener que tomar el helado bueno, caballero, buen provecho bueno, ya meterme todo aquí el helado sobró este pan, que no me lo voy a comer porque estoy llena y yo no sé cuál es el problema que yo tengo que cada vez que voy al lugar me llevo las cosas bueno, ahí ando con mis jabitas, mis nabilitos me voy a llevar el pan para que mi hija se le dé o sea, para dárselo a la niña mañana a la merienda ¿por qué no? está rico, mira, con jamás hay queso no lo voy a dejar aquí, me costó dinero las papitas, me las llevo también así me las como más tarde ahora voy a hacer operación guardar en jab pero mira, ya se me está quitando la pena porque como ya lo he hecho tantas veces miren esto, caballero, yo vengo preparada mira esto, me voy a echar mis papas no importa en mi mochila y guardo mi pan también todas las personas en el mundo lo hacen pues eso ya ahora pido mi cuenta y nos vamos a continuar en el día de hoy miren lo que les estaba diciendo miren esto todas esas personas que están aquí todas esas personas están para entrar y ustedes vieron la cantidad de mesas vacillas que hay dentro ahora, ¿por qué no las dejan pasar? yo no sé, es que esta gente trabaja mal la gente trabaja muy mal muy lento con el tema de la cola los vayas, no sé mira eso miren que allá llena, cuanta gente parada miren, mira para allá los pobres, los considero ya les decimos para mi casa que ya estoy feliz, contenta con mi barriguita llenita para arriba llena, corazón contenta y bueno, como les estaba contando a ver en el día de hoy yo tengo que ir a a no sé cómo se llama este lugar ¿no? bueno, digamos que es el lugar donde tú vas con un papel a recoger el papel o sea, tú vas a este lugar a recoger el papel que te dan para el uniforme escolar ¿no? para poder comprar el uniforme escolar entonces yo vengo caminando yo siempre estoy sudada yo vengo caminando desde mi casa hasta aquí ¿cómo se llama? bueno con los calceros bueno, ahí atrás me queda la logia la logia el centro logia el centro masónico el centro masónico el edificio masónico ay que trabajo me he dado bueno yo vengo caminando desde mi casa hasta aquí porque lógicamente para acá no cogen ningún carro no cogen nada cuando yo aquí me dicen que hoy no no atienden temprano porque aquí aquí el problema es que es así tú me entiendes aquí ya se puede hacer todo no puede ser felicidad hoy no atienden temprano porque las personas están para la provincia no sé qué significará eso que atienden de una a una y media entonces tú te imaginas que yo me tenga que regresar a mi casa porque tengo que buscar a mi hija la escuela y regresar a la una de una y media solamente para eso no mi amor un día perdido otra vez aquí se pierde muchísimo el tiempo y eso me molesta y me disgusta porque ya yo me planifico o sea si ustedes van a hacer otra cosa bueno mira dejen otra persona porque en realidad lo único que hay que hacer es un papel coge ven tal día a tal lugar a comprar uniforme no hay que hacer más nada pero no aquí todo lo complican todo lo atrasan se viene por gusto tengo un calor que me vaya tengo un sudor que me vaya en todos lados ¿verdad? una mañana perdida ahora como mismo llegué yo creo que me voy a quedar sentada en el parquecito hasta un rato porque mira estoy cansada yo vengo caminando rapidísimo para poder llegar para que al final venir por gusto oh embarcación ¿qué embarcación me da? a ver me voy es el mes de hoy que hoy día está jodido no 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 caminando por la casa pasé por este aro que está cerca de esta calle San José muchas personas me han pedido que a la calle sanjosé y de hoy se la cae sanjosé en un vídeo caballero ya la hice ya se los voy a dejar por aquí en vivo por esta calle por acá arriba a mí me gusta mucho siempre comprar flores incienso y todo lo que se me ocurra entonces la compré esta girasol me costó 20 pesos moneda nacional esa mala energía que yo cogía ahí de ganso sofogada y caminando que no me atendieron sólo tengo que soltar tú entiendes con mi flor ya libero mi mala atención del día para continuar mis labores ya como el flor y mi incienso que por cierto encontré inciensos otra vez parece que ya están vendiendo de forma anormal de visitar pero este domingo 26 creo que cada domingo está seguro ahora bueno es el cumpleaños de valeria la niña más grande cumple 7 años entonces yo salí a ver qué puedo resolver en cuanto a cumpleaños déjenme decirles que los cakes en los que están no se sabe ni qué no sé ni qué decirles al respecto de eso un que está hasta en 3000 pesos moneda nacional pero bueno estoy recibiendo un cake hablé con la muchacha y hay algunos que salen en 1500 pesos yo les voy a dejar las fotos para mí por el video para que ustedes lo vean yo lo pedí el cumpleaños pasado pero lógicamente no costaba 1000 pesos me ganamos con la cara por supuesto no costaban 1500 pesos costaban muchísimo menos pero bueno costaban como 500 pesos ahora cuesta tres veces su precio pero lo voy a encargar entonces pasé por varios lugares aquí particulares que vendí cositas de cumpleaños y compré una vela no sé qué nombre tendrá eso cuando llegué a la casa les enseña las cositas las que se ponen así y alumnos que pasa que te vas a quemar esas me costó 80 pesos moneda nacional me compré estas flores me la auto regalé o es que bebé de las flores me auto regalé estas flores porque hoy recibí una noticia muy linda que más adelante les juntaré y dije oye esta noticia es súper notición amerita una flor para mí una flor pero gracias yo de nada yo me la compré a mí misma no me importa y entonces ahora yo me dispongo a caminar me dispongo a caminar por la calle obispo porque hay una persona que me va a enviar los caramelos que espero que el domingo y así poderle ir a la piñeta de caramelos para ellos nada más porque el tema de la pandemia no es cumpleaños grandes ni nada pero yo quiero entonces lo compré un globo de número 7 ¿te sabe cuánto costaba? 300 pesos no y ese era más barato espérate que habían globo de 600 de mil pesos de 3000 uno que hacía happy birthday 3000 pesos coño están apretando es por donde me meto aquí una grasa de colores ay por dios hay gente hay gente por todos lados yo como una loca ando con la mochila con ese papel con las flores por todo el bulevar de San Rafael yo ando por el bulevar de San Rafael y voy para la calle obispo me les voy a enseñar como se ve todo voy a la tinta de las confituras soñando yo porque yo sé que no voy a ver nada pero bueno la esperanza es lo último que se pierda y voy a ver si encuentro no sé algunas cosas más económicas porque a ver todo depende de lo que uno vea no es que hay ya llego a un lugar y encontré todo no 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 hay que ver si hay y después de a ver si hay cuánto cuesta porque como están los precios zumbadísimos no sé pero bueno deseenme suerte ya por lo menos encontré la vela ya tengo encargada el cake poco a poco se van resolviendo las cosas para los refrescos no sé si comprarlos no sé en dónde porque ninguna tienda me las he visto no sé cabero en eso no tengo un nivel de cansancio menos una que me voy a tomar cartas ahorita me quiero sentar por ahí y tomarme otro con un refresco alto porque estoy acalorada no puedo con mi vida pero miren como es antigua gente mira mira esto hay muchas personas claro la habana siempre está llena de gente es algo normal esto aquí es normal y nada vamos a adentrarnos y estoy comiendo demasiado rápido y vamos a ver qué vemos y les enseño bueno como pueden ver me encuentro en la calle obispo pasé por otra tienda particular conseguí el globo de número 7 que en vez de 300 pesos cuando lo estaban vendiendo me costó 170 pesos un poco menos la verdad al final lo mismo los dorados no tenían rosada pero bueno compré unos globitos sueltos así compré que más compré no se me cuesta vida niña que no tienen nada que ver con el cumpleaños pero costaban 15 pesos desechable bueno caballero ya llegué de la calle aquí dentro de estas habitas están las cosas que pude comprar o bueno las pocas cosas que pude conseguir aquí está la vela que les decía que me costó 80 pesos es esta velita que ven aquí que son de las que se encienden y hacen que parece que te van a quemar pero no te queman esta tiene que haber comprado más la verdad pero bueno puedo volver a ir a este lugar no es lejos esto es lo único que yo encontré yo no encontré más nada el globo que les decía que me lo estaban vendiendo en 300 pesos pues lo conseguí por 175 pesos es un globo del número 7 que son los años que ya cumple me van sacando la cuenta y compré esta piñata esta piñata que ven aquí en forma de unicornio que es la que ella quería yo estaba pensando en hacerle una piñata pero no ya que la conseguí ya que la vi la compré es esta piñata que ven aquí por delante por atrás lo mismo con esta cosa está aquí ahí la voy a llenar de caramelos si dios quiere si porque no es fácil esto bueno estos globos que ven aquí a ver no compré tanto porque yo voy viendo en diferentes lugares por ejemplo en este lugar habían de este color y en este lugar vale que esto tiene un nudo ahora aquí habían de otros colores entonces y no cuestan lo mismo bueno si costaban costaron 15 pesos cada globo yo vi baguettes de globo de 300 pesos 600 no 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 una locura pero bueno un poquito caro pero bueno y esto es únicamente lo que yo pude conseguir yo no pude conseguir absolutamente más nada esto fue todo una piñata, globo, vela y más globo así que cuéntenme que les parecieron estos precios díganme que creen de todo lo que les estuve enseñando en el video del día de hoy díganme en los comentarios así que vamos a despedir así muy diferente los quiero mucho suscríbanse y nos vemos en la próxima caballero chao chao